La violencia por parte de sus parejas o exparejas Y fíjense que es que esta pasada semana hemos vivido dos casos que nos han resultado sobrecogedores Fíjense, en Bilbao se detuvo a un joven por pegar puñetazos en la tripa a una mujer embarazada en plena calle Pocas horas después, un vecino de Donostia era detenido por agredir a su pareja y arrastrarla por el suelo La violencia por parte de sus parejas ¿Mejor? ¿Quieres un poco? No, ya sabes que deje esa mierda Hazme caso, te vendrá bien para relajarte, lo de hoy no va a ser fácil Lo sé ¿Seguro? Sí, seguro Vamos, arranca No, ya sabes ¿Qué? ¿Te acuerdas cuando le robamos las birras a mi viejo aquella vez? ¿El día de las escaleras? ¿Cómo olvidarlo? Me persiguió por toda la casa cuando me pilló cogiendo las del frío. Sí, pensaba que los iba a matar ahí mismo. El muy gordo voló. ¿Cuántas putas escaleras había? ¿Quince? Ni idea. Justo os vi salir a los dos y me quedé paralizado. No sé ni cómo se me ocurrió dejar el skate en el suelo. Pero sabía que tú lo saltarías. Yo me asusté mucho y no por él. Se pasó una semana en el hospital, pero sabía que nada más llegar a casa me daría una paliza. Y justo ahí me rompieron la nariz por primera vez. Con 14 años. Ya sé que te lo he dicho como mil veces. Pero fue un detalle que no dijeras nada. No me jodas. Lo único que querías fue ayudar. Además, a mí me vino bien aquel sitio. Lo mío era de todo menos una familia. Han pasado muchos años. En esa época recuerdo que solo me dejaban salir para ir a clase. Todo el día metido en mi cuarto. Menos mal que estaba mi hermana. Se portó, ¿no? Mucho más que eso. Me cubría las cuartadas. Mentía por mí. Mentía por mí. ¿Sabes que podemos dejarlo para otro día? No. Tiene que ser hoy. A mí no hace falta que me expliques nada. Vamos. ¿Quién es? ¿Pero sabe qué hora es? Lo siento, señora. Sé que es muy tarde, pero es una emergencia. Vivo a unos diez minutos de aquí y a media tarde se me ha escapado el perro. Me han dicho que lo habían visto por aquí y he venido corriendo. Ah, ¿y qué quería? Quería saber si podría abrirme la cerca de su jardín para echar un vistazo. Espera un momento. Muchísimas gracias, señora. Muchas gracias, señora. Es un perro al que le tengo mucho cariño. Era de mi padre que lamentablemente fallece hace unos meses y me habrá lo que dijo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les informamos desde el lugar de los hechos donde la policía está adornando la zona. Aunque se desconocen los detalles del crimen, la víctima ha sido identificada como Alex Vallés, autor en 2008 de la muerte de Leire Chani durante Semana Grande. Vallés no fue condenado por asesinato, sino por homicidio, asumiendo algunos atenuaces alegados por su abogado. La sentencia fue de... ¿Cómo te sientes ahora? Como que he hecho las cosas bien. Es extraño, ¿no? Ella estaría orgullosa. No, no lo estaría. Ya están aquí. Les diré que tú no sabías nada. Ey, mírame. Estamos juntos en esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.